El día 27 de mayo del 2013 fue asesinada por su pareja. Está comprobado que fue él. Mi hermana tenía desde el día lunes que no desaparecía. La conocían como la güera y como la muchacha de la carriola, porque traía a las dos niñas ahí. Llegamos al coyote y ahí nos dijeron que la habían encontrado muerta. De hecho, nos dijeron que el día domingo del día 26, él la golpeó ahí en el coyote en frente de todos y que le decían que no le pegara y que la seguía golpeando. Cuando a mí me empiezan a dar todas las... Bueno, como lo pasó, me subo al módulo de policía y me dice el policía que por la fotografía de mi hermana la tienen en la CEMEFO de Palacio Nesa. Nos trasladan para allá al palacio y es donde yo entro a reconocer el cuerpo de mi hermana. La dejó totalmente desfigurada y golpeada. La degolló, la desangró. Y es ahí cuando me mandan a barrientos, a abrir la carpeta de investigación. No me atienden el día del domingo porque no habían ministerios públicos. Me atienden hasta el día lunes. Y hasta el día lunes me entregan el cuerpo de mi hermana que fue el 4 de junio. Entonces, a raíz de esa empieza la investigación, pero nos empiezan a truncar toda la investigación. Nos empiezan a decir que si no tenemos allá en el bordo, en la calle 7, nos truncaron la investigación y me dijeron que estaba desaparecida la carpeta. Que no había nada que seguir porque no había nadie a que perseguir. Entonces, de ahí nos empezamos a mover y de un lado nos traían a otro de barrientos, nos mandaban a Nesa, de Nesa a barrientos y que no había nada. Cambiaban de comandantes, cambiaban de ministeriales, cambiaban a cada rato. Entonces, se empezaba todo a regresar desde el principio. Entonces, nunca hubo como que una investigación concreta. O sea, cuando mi mamá y yo íbamos solas allá a pedir informes sobre ver qué había pasado, nos trataban mal, nos trataban de decir que sin dinero, pero pues no había nada que, con qué se les podía pagar, que con qué, este... Entonces, pues simplemente fue déspota, fue discriminación por este tipo Erick Estrada. Sí fue directamente conmigo ahí en calle 7 y me dijo, vamos a ser claros. Dice, pues ¿cuánto tiene para arreglarnos? Dice, y es más, yo lo busco. Yo le dije, es que no le voy a dar nada. Y me dijo, ah, ¿usted no piensa resolver nada de su hermana? Le dije, sí, pero yo no tengo el dinero. Y a usted, ¿por qué le voy a dar? Porque soy su nuevo comandante. Le dije, no le voy a dar absolutamente nada, señor. Y hágale como quiera. Entonces fue ahí cuando, pues, desaparecieron la carpeta más o menos de un mes y medio. Y me dijeron, es que no hay carpeta. Nos discriminan como mujeres. ¿Creen que las mujeres no tenemos el mismo derecho de ser defendidas ni de ser tratadas bien por el simple hecho de ser mujeres? Pues, sí, es algo muy fuerte. Porque, pues, te digo, sin dinero, desgraciadamente no hemos podido hacer nada, nada, nada. Y nosotros vamos al día, trabajamos, tenemos a nuestras sobrinas, yo tengo hijos. Entonces, siempre vamos al día. O sea, desgraciadamente no tenemos cómo, pues, apoyarnos en eso económicamente. Toda mi familia es humilde. Fuimos de familia humilde, no tenemos ese dinero. Y, pues, por eso nos han cerrado todas las puertas, todas, todas, todas. Y ahorita con Frida, cuando yo me acerco a ella y me da ese aliento de esperanza de que sí se puede hacer algo, pues, es como familia, nos volvemos a unir y decimos, bueno, sí, sí se puede. 420. La persona que me arrebataron era mi esposa Lidia Osorio Herrera. Ella en ese momento tenía 52 años. Ese día, digo, como normalmente lo hacíamos, en la mañana yo lo dejaba en su trabajo. A partir de las 9 de la mañana y ya de ahí yo me iba a trabajar. A las 4 de la tarde me hablan por teléfono el esposo de una de mis cuñadas que estaba como encargada ahí en esa mueblería y me dice, necesito que vengas urgentemente a la mueblería porque algo grave pasó. Ya entro a la mueblería y empiezo a gritarle a mi esposa por su nombre. Al no haber respuesta, pues, empiezo a buscarla y subo a la parte superior y veo a un oficial y me dice, no puede pasar. Le digo, ¿qué está pasando? Enseguida me doy cuenta, volteo y veo el cuerpo de mi esposa tendido en un charco de sangre. Me hablaron 911 para pedir lo que era la ambulancia. Ya cuando llegan, me dicen, no, pues, es que ya no podemos hacer nada por ella. Y le digo, ¿cómo que no? No puedes hacer nada, ¿no? O sea, y dicen, no, es que ya falleció. Y ya lo que hacen es hablar a los peritos, o sea, al forense para que levantaran todo lo que fueran las huellas. Y ahí empezó el calvario, digo, una serie de irregularidades. Resulta ser que no podían, o sea, porque incluso lo que era el lavabo estaba lleno de sangre y que no podían tomar pruebas porque, según uno de los peritos, fue y se lavó las manos. O sea, contaminó lo que es la escena del, ahora sí que el lugar del sanitario. Y te digo que desde que ingresó mi caso a la Gustava Madera, fue una serie de problemas. Incluso yo, por lo mismo que veía que no le daban agilidad a mi problema, yo me desplazaba, ahora sí que me daba una escapada de mi trabajo para ir. Oye, ¿qué han visto? ¿Cómo van? No, pues se está siguiendo las diligencias, se está haciendo la investigación, pero ¿qué avance tienen? Incluso hablé con el jefe o licenciado. En varias ocasiones me hacía ver como un tonto, o sea, como que... Bueno, ¿y tú qué? ¿Eres licenciado o qué? Le digo, no, no soy licenciado, pero me doy cuenta de lo que están haciendo. Realmente lo que ustedes buscan es darle carpetazo porque no hay ningún avance. Yo mismo tuve que hacer lo que era el mapeo de las cámaras que están alrededor de lo que es el lugar. No hay responsables hasta la fecha, no hay lo que es, ahora sí, ningún sospechoso. Por una serie de cosas, primero que porque no estaban completos los sellos, que no estaban las firmas, que no estaban las identificaciones de los peritos, que de los judiciales, o sea, no estaba bien integrada la carpeta, en dos o tres ocasiones incluso de homicidio se los regresaron, porque no estaba bien integrada la carpeta. Te digo que para mí sí ha sido larguísimo el tiempo, porque pues, que no quisiera, ¿no?, ya saber qué pasó realmente, porque pues para mí es... he tenido que recurrir hasta a psicólogos. Por lo mismo que, pues, digo, estoy con la zozobra de qué pasó con mi esposa, o sea, entonces, obviamente, esto no es vida. O sea, después de 30 y... casi 33 años de casados, y de repente que de la noche a la mañana no la tienes, pues es duro. Era de que me iba a trabajar con tal de mantener mi mente ocupada, salía de trabajar, ya desde el trayecto eran puros recuerdos, puro estar en mi cabeza trabajando, llegar a mi casa, alcoolizarme hasta dormir, a lo otro día a día de trabajar. O sea, fue un infierno. ¿Ustedes le puedes marcar? No tengo saldo, gracias. Este fue el 11 de abril, unos días antes de... ¿Ustedes le puedes marcar, por favor? Uno de los días antes de... ¿Ustedes le puedes marcar? Uno de los días después... Uno de los días después... Uno de los días después... 952... Gracias por ver el video.